Andere pues compadre, vamos a seguir avanzando con más, con más música, con sabor a violinazo sabroso, de los temas bonitos, para que usted, y usted siga bailando super pegues contigo Ya está para todos mis paisanos allá por la huasteca y dalguense la potosina y la veracruzana y zapateale paisano y así es para las tres huastecas y sus alrededores Este ritmo que yo les traigo es para que luego seden paisanos Este ritmo que yo les traigo es para que luego seden paisanos Vamos a bailar este guapango que super pegues hoy les va a tocar Esto se baila un pie pa' delante con un brinquito y el otro hacia atrás Hoy no más, hoy no más Y lo máximo Y lo máximo Bailando, bailando, bailando Ahí va el saludo para Gregorio autista y esposa María Luisa Ni huica tena ni hualica Ni para no chino guapo yo Ni huica tena ni hualica Ni para no chino guapo yo Mati, yaka, timi, tutiti Se tanto son de tena ni hualica Mati, yaka, timi, tutiti Se tanto son de tena ni hualica Seguro, seguro que sí Hoy no más ¿Y cómo lo baila, compadre? Allá por Infocat Claro que sí Allá por Huehutley de Reyes Chidalgo Suena bonito Este ritmo que yo les traigo es para que luego seden paisanos Este ritmo que yo les traigo es para que luego seden paisanos Vamos a bailar este guapango Es un perfecto y les va a tocar Esto se baila aunque pa' delante Con un briquito y el otro hacia atrás Ni huica tena ni hualica Ni para no chino guapo yo Ni huica tena ni hualica Ni para no chino guapo yo Mati, yaka, timi, tutiti Se tanto son de tena ni hualica Mati, yaka, timi, tutiti Se tanto son de tena ni hualica Y ahí está Y ahí está El puro sabor Goza, goza, goza A Super Pegues Y ahora El ritmo seleccion El ritmo seleccion El ritmo seleccion ¿Qué dijo? Si, 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 seleccion Con todo Mira más como la voz Andréa Hernández Y Anet García ¡Qué movimiento! ¡Sai, si, si, si! Ahí quedó, ahí quedó este bonito tema Gracias gente bonita por escuchar la música de Super Pegue La Diferencia de México Así es que vamos con el siguiente tema El siguiente tema de la noche compadre, Teo ¿Qué tienes por ahí compadre?